Bendito sea mi Señor Bendito sea mi Señor Con la luna y las estrellas Las he formado preciosas y bellas Hadas de la oscuridad Omnipotente, altísimo, mi buen Señor Tuya es la gloria y el honor Y toda bendición Omnipotente, altísimo, mi buen Señor Tuya es la gloria y el honor Y toda bendición Bendito sea mi Señor Por el tiempo dobla mis heredos Y por el viento que nos despeja Golpeando en nuestra cara Que tú seas mi Señor Por nuestra madre tierra De frutos, flores y hierbas Que nos sostiene y nos lleva Omnipotente, altísimo, mi buen Señor Tuya es la gloria y el honor Y toda bendición Omnipotente, altísimo, mi buen Señor Tuya es la gloria y el honor Y toda bendición El amor El amor El amor El amor